Muy buenos días a todos los estudiantes que asisten hoy a esta jornada de formación religiosa de los diferentes centros de nuestra universidad. Un afectuoso saludo. Espero que el tema que han trabajado ya y que han profundizado a través del trabajo de prejornada les haya servido para reflexionar sobre un tema tan interesante como es el tema de la fe que es el tema de esta jornada de formación religiosa. Realmente creo que es algo muy interesante tal como lo plantea el autor del libro, Fernando Rielo fundador de la comunidad de misioneras y misioneros identes. Para exponer hoy esta temática, que insisto, creo que haya sido de una gran riqueza espiritual para todos tenemos el honor de contar con nosotros al doctor Santiago Acosta él es vicecanciller de nuestra universidad y a quien agradecemos desde ya pues esta disponibilidad que ha tenido para impartir la temática de esta jornada. Espero que tanto lo que ya han trabajado como lo que van a trabajar después de esta conferencia pues signifique un espacio más de reflexión para todos ustedes. Muchas gracias y les dejo ya con el doctor Santiago Acosta. Muchas gracias, un saludo muy cordial a todos los estudiantes y profesores que están en los distintos centros regionales y centros asociados que hoy se comunican con el estudio central de nuestra sede en Loja. Hoy tenemos la jornada religiosa. La jornada religiosa tiene el sentido de que todos meditemos sobre la misión, visión y valores de la universidad somos una universidad católica, confesional, por tanto es muy importante que tengamos un sentido de lo que significa vivir la fe en un ámbito académico, universitario. ¿Qué tiene que decir la fe en el ámbito de la universidad donde la razón es lo que dirige la vida universitaria? Se suele decir muchas veces que la universidad es el ámbito, el espacio de la razón pero si nuestra universidad es una universidad confesional, por tanto estamos vinculados a un sentido de fe acerca de la vida tenemos que poner en diálogo fe y razón, tenemos que vincular estos dos mundos y por eso en esta ocasión vamos a meditar acerca del criterio de credibilidad de este libro de Fernando Rielo que todos ustedes tienen en el cual se nos invita a que recreemos el hecho cristiano desde el punto de vista del encuentro de fe y razón empecemos hablando del libro, de las circunstancias que dieron lugar a este libro como bien se explica en el prólogo, Fernando Rielo es un fundador religioso fundador de las misioneras y misioneros identes es la institución religiosa que dirige la UTPL así como hay otras instituciones religiosas que dirigen otras universidades por ejemplo, jesuitas, salesianos, dominicos, franciscanos nuestra universidad está dirigida por las misioneras y misioneros identes que tienen un fundador, Fernando Rielo que fue un pensador metafísico, filósofo, ensayista, poeta un hombre muy prolífico, sobre todo fue un hombre espiritual un hombre con un sentido de fe acerca de la vida y que luchó toda su existencia por poner en diálogo el ámbito de la fe con el ámbito de la razón él mismo fue un gran universitario en el sentido de que le gustaba mucho ir a la universidad dialogar con los intelectuales, dialogar con los estudiantes establecer foros y esta serie de conferencias que dan lugar al libro de criterio de credibilidad nació justamente en este ámbito de encuentro con universitarios, profesores, jóvenes en la universidad y en distintos foros de manera que lo que hoy vamos a hacer es intentar recrear aquellas conferencias que Fernando Rielo dio hacia el año 1976-77 en España y que luego se replicaron por toda la geografía del territorio no solamente de la península ibérica sino también en muchos lugares de Latinoamérica se reprodujeron estas conferencias hoy tenemos la suerte de que las conferencias están impresas en este libro y por tanto nos permiten volver a aquel momento histórico y recrear la voz de Fernando Rielo ¿Por qué el título? ¿Por qué hablar de criterio de credibilidad? Vamos entonces a comenzar ayudándonos de las diapositivas ¿Qué es la apologética forense? ¿Y qué es el criterio de credibilidad? Comencemos por la apologética forense Apologética, apologesis es una palabra común en español que tiene un origen griego que significa defensa la palabra apologeta significa defensor hacer apologesis significa hacer defensa de algo en teología se habla de apologética cuando nos referimos a la defensa con argumentos de la fe católica la fe católica tiene una defensa no es algo irracional no es algo que se impone a la fuerza a la razón por tanto la defensa con argumentos de tipo racional, teológico, social, psicológico de la fe católica es el campo de la apologética ¿Por qué forense? aquí viene la originalidad de Fernando Rielo la apologética ya existe pero Fernando Rielo la trae al foro al foro público al auditorio al ámbito del encuentro con los intelectuales los estudiantes, los profesores por eso se llama forense porque es la defensa pública mediante argumentos de la fe católica y específicamente en el día de hoy y en el caso de este libro de la persona de Cristo de manera que lo que nos proponemos hoy es la defensa de la persona de Cristo el taller de hoy la jornada religiosa de hoy tiene este aspecto interconfesional porque las distintas confesiones cristianas es verdad que tenemos diferencias pero es mucho más lo que nos une es mucho más lo que tenemos en común que aquello que nos separa y lo que nos une es la persona de Cristo y lo que nos proponemos con la apologética forense es defender en público la persona de Cristo lo que Cristo tiene que decirnos a los cristianos seamos católicos o los cristianos no católicos en el día de hoy en el mundo de hoy en la sociedad actual la apologética forense porque es el ejercicio en público de una defensa desde postulados racionales una razón abierta de la fe comporta hacer juicios comporta formular argumentos comporta juzgar y debatir por tanto hay un arte oratorio en la apologética forense del que tenemos que hacer uso el segundo punto el criterio de credibilidad el objeto formal de la apologética forense es decir de lo que trata la apologética forense es del criterio de credibilidad que significa criterio en español criterio es una norma que nos permite hacer juicios de valor entonces el criterio de credibilidad será aquella norma que nos permite hacer juicios válidos en el campo de la creencia en el campo de la fe es decir para creer yo necesito un criterio válido que abra mi razón al campo de la fe ese criterio es el criterio de credibilidad y Fernando Rielo nos va a proponer cuál es el contenido del criterio de credibilidad que lo podemos adelantar ya es el donum fidei son dos palabras latinas que traducidas al español significan don de la fe por tanto adelantamos que el criterio de credibilidad es la fe como don que Dios otorga al creyente al ser humano para que en efecto pueda creer ¿por qué es necesario que nos planteemos el criterio de credibilidad? ¿por qué Fernando Rielo afronta el campo de la fe religiosa desde el criterio de credibilidad? muy sencillo porque hoy nos movemos en la superficialidad de la fe es decir estamos en una mentalidad la moderna en la que el ser humano se mueve a menudo en un campo de mínimos hoy se habla por ejemplo de ética mínima que es aquellos valores mínimos sobre los cuales nos tenemos que poner de acuerdo para que nuestra vida sea por lo menos humana para que podamos convivir humanamente es una ética mínima hoy se habla de pensamiento débil es aquel mínimo de pensamiento que nos permita ser todavía seres reflexivos sin plantearnos preguntas últimas preguntas que comportan un posicionamiento fuerte ante la vida que sería diríamos un pensamiento mínimo o un pensamiento débil pues también muy frecuentemente los cristianos nos movemos en un mínimo de fe en una fe débil una fe que apenas nos compromete una fe que nos mantiene con una vitalidad escasa vivos pero escasos en el campo de nuestra relación con Dios y esa no es la fe cristiana la fe cristiana es una fe fuerte es una fe de máximos es una invitación a vivir lo máximo pero como con frecuencia vivimos en el campo de lo mínimo es necesario volver a plantearnos el criterio de credibilidad es decir volver al fundamento de la fe y el fundamento de la fe es el criterio de credibilidad según propone Fernando Riello otro aspecto que hace necesario el planteamiento de la fe desde el punto de vista del criterio de credibilidad es que con frecuencia la fe y la razón se presentan como dos campos opuestos como en lucha como incompatibles se presenta la fe como algo irracional y la razón como cerrada la fe muchas veces se pretende que la fe presenta a la razón cosas que son inadmisibles iniquidades y eso no es así eso no es cierto la fe nutre a la razón y la razón está naturalmente abierta a la fe por ese motivo Fernando Riello nos propone también el criterio de credibilidad como aquella norma que pone en relación razón y fe el diálogo apologético requiere de unas condiciones mínimas que son según Fernando Riello la educación tenemos que ser educados cuando dialogamos no se puede por ejemplo gritar no se puede imponer a nadie un argumento no se puede manipular el diálogo no se puede atropellar al interlocutor serían normas básicas de educación un valor pedagógico nuestros argumentos tienen que ser pedagógicos es decir tienen que estar presentados de aquella forma que sean entendibles y que iluminen la inteligencia de los interlocutores y además hay que tener seriedad en el diálogo por ejemplo si yo dijera dentro del debate apologético que yo no creo en Cristo porque no me gusta esa afirmación no tiene ninguna seriedad eso es rebajar la altura que tiene que tener el diálogo apologético vamos a comenzar analizando qué significa el criterio de credibilidad y desde qué punto de vista es válido primer aspecto que debe estar claro para que entendamos el pensamiento de Fernando Rielo el criterio de credibilidad no lo forman argumentos o pruebas de tipo racional qué significa esto que la existencia de Dios no se puede demostrar de manera concluyente según un argumento racional esto entendámoslo no significa que la existencia de Dios sea irracional no esto no significa que la razón no pueda llegar a la convicción de que existe una realidad divina no lo que quiere decir Fernando Rielo cuando afirma que el criterio de credibilidad no se reduce a argumentos racionales es que la razón tiene que ser elevada tiene que ser potenciada que la sola razón no es suficiente Fernando Rielo no excluye la razón pero lo que quiere decir es que para que el ser humano pueda alcanzar al Dios verdadero al Dios auténtico necesita que la razón sea impulsada ayudada por la fe el criterio de credibilidad por otro lado parte de la vivencia y la experiencia del creyente es decir no sería criterio de credibilidad una fórmula de tipo matemático una fórmula de tipo físico o físico químico no eso son las fórmulas y los experimentos son procedimientos que dan validez a las ciencias de la materia la física las matemáticas la química la biología son ciencias de la materia mientras que la teología la filosofía la educación la psicología la ética son ciencias del espíritu nos movemos en un campo científico o por lo menos en un campo intelectual propio del espíritu y el criterio de credibilidad tiene que apelar a la vivencia del ser humano es decir tenemos que pasar por la vivencia tenemos que llevar a la reflexión de nuestra conciencia el criterio de credibilidad para ver si realmente es o no válido por lo mismo el criterio de credibilidad es a la teología lo que el criterio de validez por medio del experimento es a las ciencias experimentales y también como conclusión el criterio de credibilidad no se puede reducir a fórmulas matemáticas no es cantidad Dios no es cantidad Dios no es una energía cuantificable Dios no es materia Dios no es cosmos nada tienen que decir las ciencias experimentales acerca del criterio de credibilidad Fernando Rielo nos propone para poder recrear el hecho cristiano nos propone un ejercicio muy interesante que consiste en que imaginemos que Cristo no se ha encarnado todavía supongamos que Cristo no vino hace dos mil años por tanto no hay cristianismo no hay evangelios no hay iglesia no hay sacramentos no hay jerarquía eclesiástica no hay papa no hay obispos no hay sacerdotes nos movemos por tanto en un campo religioso pero no existe la religión cristiana y es probable que la sociedad hoy en ese contexto en gran parte sea una sociedad indiferente a lo religioso si aceptamos esta esta hipótesis pensemos como segundo aspecto que Cristo se presentara hoy en un foro y dijera de sí mismo yo soy Dios eso podría suceder nada nos obliga a pensar que Cristo no hubiese decidido encarnarse dos mil años después en por ejemplo Ecuador y se presentara en este foro nuestro él sería ecuatoriano o sería español o sería tendría otra nacionalidad supongamos que es ecuatoriano se presenta hoy y nos dice yo soy Dios es un hombre que tiene un gran prestigio es un hombre universitario Fernando Rielo dice podría ser incluso premio Nobel lo que sabemos de él es que es un ser humano no sabemos nada más y que es un hombre de una gran credibilidad es un hombre respetable es un hombre que convoca multitudes es un hombre de una gran autoridad intelectual y moral cuando Cristo dice yo soy Dios en este momento de hoy comienza el hecho cristiano pero para que el criterio de credibilidad pueda empezar a actuar se requiere no solamente el hecho histórico de que alguien diga de sí mismo que es Dios un ser humano afirma de sí mismo que es Dios además se requiere un hecho místico es decir si realmente esa persona ese ser humano es Dios tiene que persuadir de modo sobrenatural la inteligencia humana para que aceptemos que es Dios expliquemos esto porque es importante es inadmisible que un hombre diga de sí mismo que es Dios eso la razón humana no lo puede admitir porque la razón sólo llega a comprender que quien nos habla es un ser humano como podemos tener una prueba racional de que esa persona además de ser un hombre es Dios la razón no puede llegar a tanto se necesita una intervención sobrenatural si quien me habla y quien me dice que es Dios realmente es Dios además de ser hombre tiene que mover sobrenaturalmente mi inteligencia tiene que introducir una virtud suya en mi inteligencia en mi razón para que yo me sienta persuadido a aceptarlo de lo contrario todos nos sentiremos engañados o defraudados o pensaremos que quien nos habla se ha vuelto loco es un esquizofrénico es un señor que está mal desde el punto de vista de la salud psicológica entonces el criterio de credibilidad es don de la fe es no solamente fe sino que es don porque la fe es una energía que es donada por Cristo al ser humano para que transforme su inteligencia y para que de modo sobrenatural que eso es lo que significa místico lo místico es la vida sobrenatural del espíritu para que de modo sobrenatural acepte que Cristo que me está hablando es Dios y esto sin argumentos probatorios los argumentos probatorios no pueden ser los milagros porque ya sabemos que en la época de Cristo mucha gente vio milagros y no creyó mucha gente por ejemplo estamos celebrando la Pascua mucha gente incluido los sumos sacerdotes conocieron el milagro de la resurrección de Lázaro y no creyeron sabían sabían que Cristo había resucitado a Lázaro y no solamente no creyeron sino que querían asesinar a Lázaro por tanto el milagro no es una prueba contundente y concluyente de que Cristo es Dios sin pruebas el don de la fe mueve la inteligencia humana la persuade la convence la anima la abre a la creencia en que Cristo es Dios ¿qué hace el don de la fe como criterio de credibilidad? no solamente mueve la inteligencia y la razón se trata de mover toda la vida humana se trata de transformar al ser humano se trata de que el ser humano sea una nueva criatura un hombre nuevo que abandone el hombre viejo los malos hábitos la vida no conforme con Dios que abandone sus vicios sus pasiones sus malas costumbres y se transforme por tanto el don de la fe se otorga en orden a una vida plena llamemos a esa vida plena la unión mística con Cristo ¿qué significa unirnos místicamente con Cristo? significa conformar nuestra vida con Él que nuestra vida sea santa como Él es santo consecuencia por tanto del don de la fe es el seguir a Cristo el don de la fe tiene una forma y una estructura es decir no es un don informe ¿cuáles son esas dos fuerzas estructurales del don de la fe? primero el don de la fe unge la inteligencia ya lo hemos dicho pero estamos insistiendo ¿qué significa que unge la inteligencia? la fe penetra en la inteligencia en la inteligencia humana porque la razón humana no es una razón cerrada la razón humana es una razón abierta eso se demuestra porque el mismo hecho de conocer significa que la razón se abre al mundo por tanto nuestra inteligencia es abierta al mundo se compenetra con la realidad se hace con el objeto de conocimiento y lo que la fe opera en la razón es que la nutre la impregna la ilumina la llena de luz la fe es una luz y la razón al abrirse a la fe queda iluminada de manera sobrenatural queda ungida esto es impregnada pero también unida a la fe ¿para qué? para que la razón acepte con consecuencias para toda la vida del ser humano que Cristo es Dios pero además lo que hace la fe cuando unge la razón es purificar la razón explico esto porque también tiene mucho peso en el libro Fernando Rielo constantemente nos está explicando que la razón tiene una serie de de malos hábitos el mal hábito de la razón es querer ser autosuficiente es querer racionalizarlo todo el mal hábito de la razón es una razón que se quiere convertir en el centro de todo eso tiene que ser purificado por la fe por tanto la fe también en un segundo momento purifica la razón y esa purificación del hábito egótico egotizador de la razón lo llama Fernando Rielo reducción a cero del específico racional ¿qué es el específico racional? es la tendencia egotizadora de la razón ¿por qué reducir a cero? la reducción a cero no significa que la razón queda destruida sino que queda purificada queda desprovista de esta de estos actos egotizadores la tendencia egotizadora de la razón va reduciéndose con tendencia a desaparecer probablemente en la vida humana la reducción a cero nunca sea absoluta pero conforme nuestra fe se incrementa nuestra razón se va despojando de este hábito egotizador de este afán compulsivo de querer comprenderlo todo por la sola fuerza de la razón entonces la fe hace que la razón sea más celestial se eleve se aligere de este peso racionalizador la razón por tanto queda enriquecida por la fe expliquemos también que hay una gran diferencia entre la reducción a cero del específico racional insisto el hecho de que la razón es purificada por la fe la razón es elevada por la fe la razón es potenciada por la fe y para que se eleve tiene que despojarse de ese lastre que hace que la razón vaya hacia abajo y el lastre es la tendencia egotizadora esto no tiene nada que ver con el hecho reductor de las ideologías dice fernando rielo que las ideologías reducen por qué reducen porque no tienen una visión integral del ser humano piensan que el ser humano es por ejemplo razón política o piensan que el ser humano es por ejemplo razón científica o pretenden que el ser humano es solamente un sujeto social o quieren reducir al ser humano a su dimensión material corporal física o psicológica eso es lo que hacen las ideologías ofrecer una visión reducida empequeñecida del ser humano esto no es lo que hace la fe la fe potencia la visión racional para que comprendamos en su integralidad la vida humana el origen del ser humano y su destino trascendente Fernando Rielo explica la razón en relación con la fe de forma tal que supera toda esta problemática que ha habido entre fe y razón ¿en qué se reduce esta problemática? en el fideísmo que significa afirmar la fe y negar la razón la actitud fideísta pretende que el ser humano para poder llegar a la fe tiene que destruir la razón tiene que anular la razón Fernando Rielo no está de acuerdo con eso por tanto el criterio de credibilidad no es fideísta tampoco es una buena explicación de la relación entre fe y razón el racionalismo que afirma la razón y niega la fe para el racionalista la sola razón sin necesidad de la fe es suficiente para comprender a Dios para hacerse con Dios Fernando Rielo explica que la razón está abierta a la fe de modo natural ¿eso qué significa? desde la razón podemos llegar al conocimiento de un Dios general pero sin embargo a pesar de que la razón puede plantearse la existencia de Dios hay un gran obstáculo que supera la fuerza de la razón que es la constatación del dolor del sufrimiento de la muerte y del mal por ese motivo la razón cuando se plantea a Dios llega a una gran paradoja que es el dolor Fernando Rielo dice que la razón en virtud del sufrimiento y la muerte se coloca en una situación de paradoja y que la fórmula racional de la existencia de Dios se llena de dolor es decir cuando yo me planteo con mi razón el mundo de lo trascendente el mundo de lo divino llego a un momento de bloqueo no puedo entender por qué un Dios que es infinitamente bueno e infinitamente poderoso admite el dolor humano y no hace nada frente a la muerte y al sufrimiento ¿qué respuesta ofrece Fernando Rielo ante esta situación paradójica? justamente la del criterio de credibilidad el don de la fe que es criterio de credibilidad supera el obstáculo del dolor y como lo hace llenando la razón de esa convicción de que Dios existe transverberando la razón iluminándola nutriéndola para que la razón supere en un primer en un primer momento todo obstáculo incluso el obstáculo del dolor y se una amorosamente a Dios una razón transverberada por la fe es una razón enamorada de Dios una razón que está dispuesta a aceptar la aparente contradicción del dolor y del sufrimiento para unirse con Dios y desde esa unión amorosa con Dios la razón en un segundo momento entenderá el sentido del dolor el sentido del sufrimiento es decir la explicación del dolor no es racional es mística y la razón para poder entender esa explicación mística del dolor tiene primero que ser transverberada por la fe expliquemos qué significa el término transverberación la palabra transverberación es una palabra técnica en el ámbito de la teología mística no es una palabra coloquial no es una palabra que oigamos comúnmente por tanto tenemos que entender qué significa si vamos al diccionario de la Real Academia Española pues se nos dirá que transverberar significa traspasar perforar hacer un orificio como cuando cogemos un taladro y taladramos una pared y el taladro la broca va haciendo un orificio un agujero en la superficie de la pared cuando uno perfora una superficie esa superficie ofrece una resistencia pero esa resistencia es vencida por la broca por la fuerza de la broca y por la forma que tiene esa broca que va horadando la pared pues bien esta palabra transverberación se refiere en la teología mística al hecho extraordinario que algunos místicos han descrito en sus experiencias místicas de como Dios con su gracia horadaba lo más íntimo de su corazón de su espíritu aquí corazón se refiere a lo más íntimo del ser humano concretamente Santa Teresa de Ávila en una ocasión explicó como un ángel en una visión se le presentó con una espada con un dardo que estaba encendida en la punta con un fuego y con ese dardo le atravesó el corazón varias veces de manera que ella decía era como si mis entrañas se me salieran del corazón esto es una experiencia mística es una forma simbólica metafórica de explicar como Dios con su gracia llega a lo más íntimo de la vida del místico y eso se llama matrimonio espiritual unión mística unión transverberativa como se ve es un fenómeno extraordinario que algunos místicos han vivido no solamente Santa Teresa de Ávila también San Francisco de Asís más modernamente el Padre Pío han descrito experiencias transverberativas Fernando Rielo en este sentido es original y él dice que hay una transverberación mística de tipo fenomenológico que es posible porque antes hay una transverberación del ser humano al nivel ontológico y esta transverberación nos afecta a todos los seres humanos en el mismo momento de nuestra concepción veamos lo que dice la diapositiva el segundo párrafo dice Fernando Rielo da al término un significado ontológico actuación adextra de Dios que penetrando en el ente espíritu le infunde le infunde el gene ontológico o místico por el que nuestro espíritu queda genéticamente estructurado conformado a imagen y semejanza de Dios bueno este párrafo probablemente no sea fácil de entender y requiera algo de explicación Fernando Rielo nos habla de actuación adextra antes yo ponía el ejemplo del taladro bueno pues sigamos con este ejemplo el taladro es la actuación adextra de Dios ¿por qué adextra? porque la gracia de Dios es una gracia que actúa fuera de él si no caeríamos en una visión panteísta nosotros no estamos dentro de Dios estamos fuera de Dios estamos en el ámbito de la creación Dios actúa en el ámbito creado nosotros somos entes creados por tanto finitos limitados Dios es infinito y limitado eso significa adextra habla del ente del espíritu bueno el espíritu es como esa pared que yo taladro con la broca el ente es la pared y habla del gene bueno el gene sería como la forma que queda en la pared después de introducir con el taladro la broca la pared queda horadada perforada con una forma y esa forma es la forma de la broca entonces cuando Fernando Rielo dice que las personas divinas actúan adextra en el espíritu humano infundiéndole el gene el gene es la forma en que queda el espíritu después de esta acción transverberativa que se da en el mismo instante de nuestra concepción entonces el espíritu humano queda conformado queda configurado queda en un estado en una forma de ser y en un estado de ser y ese estado de ser es un estado sobrenatural es decir el espíritu humano queda vivificado en virtud de esa forma que es el gene ontológico o místico ojo no confundamos con el gene ontológico que es uno es singular está a nivel de espíritu con el gen biológico que está en nuestras células y son pues miles de genes biológicos no existe un solo gen biológico hay como 30.000 genes biológicos en cada célula de nuestro cuerpo mientras que en cada uno de nosotros hay un solo gene espiritual o místico además Fernando Rielo nunca dice gen ontológico sino que dice gene con una e al final esto es importante para que no nos confundamos ¿qué es el gene ontológico místico? es un don donde está codificada toda la riqueza divina en nosotros el gene antológico místico nos constituye en personas a imagen y semejanza de Dios por tanto capaces de reconocer que en Dios está nuestro origen y nuestro destino por el gene nuestro espíritu queda en un estado de ser en una forma de ser de obrar y de conocer trascendentales ¿cuál es el contenido del gene ontológico místico? decíamos que gracias al gene ontológico místico el ser humano tiene un espíritu a imagen y semejanza del espíritu divino si decimos del espíritu divino que es infinitamente bueno infinitamente hermoso infinitamente verdadero perfecto santo generoso entonces toda esa riqueza infinita de Dios se codifica en el gene espiritual con la diferencia de que nuestro gene es un finito abierto al infinito divino es decir la riqueza divina la verdad infinita de Dios queda codificada como verdad ontológica o mística que es finita pero abierta al infinito de la verdad divina por eso el ser humano busca la verdad por eso todos somos movidos por la verdad por eso el ser humano es un buscador de verdades de sentidos la hermosura infinita divina queda codificada como hermosura ontológica o mística que es finita abierta al infinito de la hermosura divina por eso el ser humano busca la belleza la belleza de las artes la belleza de la verdad la belleza de la vida del paisaje la belleza del amor nadie busca la fealdad sino que busca la belleza incluso cuando el artista representa la fealdad en un cuadro lo hace con referencia a la belleza lo hace como transgresión a la belleza lo hace como alternativa a la belleza o sea que en la fealdad también está implícita la belleza como algo que se ha abandonado como postura de ruptura de transgresión artística o cualquier otro motivo lo que voy a explicar a continuación es muy importante porque si no se comprende esto tampoco se entiende a cabalidad el pensamiento de Fernando Rielo si el ser humano se constituye a imagen y semejanza de Dios y por tanto es hijo de Dios y queda transverberado con la acción de las personas divinas desde el momento de su nacimiento la primera pregunta que nos hacemos los cristianos es que papel desempeña el bautismo que diferencia comporta el bautismo si ya somos hijos de Dios si ya hemos sido transverberados por la acción adextra de las personas divinas que nos infunden el gene ontológico místico en el primer momento de nuestra concepción para que sirve el bautismo Fernando Rielo responde de la siguiente manera hay una transverberación mística constitutiva que es a nivel de todos los seres humanos por tanto independientemente de la religión del ser humano solo por el hecho de ser humano ya hay una transverberación constitutiva de raíz diríamos de base que hace que el ser humano sea persona y otra es la transverberación que se produce en el bautismo que es santificante explico este punto el ser humano hijo de Dios por el solo hecho de ser ser humano en virtud del gene ontológico místico puede hacer cosas buenas porque tiene el bien inscrito en su espíritu puede tener virtudes puede buscar la verdad puede hacer actos de amor con los demás puede tener valores y de hecho los tiene sin embargo nada de esto es salvífico nada de esto es santificador el ser humano en ese estado de transverberación constitutiva no puede salvarse ni puede santificarse necesita el don de la fe necesita la gracia santificante que se otorga en el bautismo en el sacramento del bautismo en ese sacramento hay una nueva acción de las personas divinas en el espíritu humano que elevan la transverberación constitutiva a gracia santificante y esa gracia santificante fernando rielo la va a llamar mística procesión veamos vamos a la diapositiva con el bautismo se nos infunde el don un fidei el don de la fe con lo cual recibimos toda la potencia del don de la fe aquí fernando rielo nos habla de un pantano de un embalse que es la gracia santificante que es el don de la fe que se nos otorga en la gracia santificante es un potencial es una gracia que está ahí continuamente en el ser humano en el espíritu humano que nos permite hacer obras santas obras santificadoras obras que nos unen con Dios a este nivel redentor a este nivel cristológico si yo no tuviese la gracia santificante no podría hacer obras santas no podría unirme a Cristo no podría moverme en el ámbito de la santidad en el ámbito salvífico por tanto la gracia santificante que se otorga en el bautismo que es don de la fe que fernando rielo llama mística procesión es necesaria para la salvación del ser humano y eleva nuestra filiación constitutiva al orden de filiación santificante es una filiación superior es una filiación más perfecta es una filiación que nos conforma con Cristo y con la Santísima Trinidad por tanto el bautismo es realmente necesario para nuestra salvación y para nuestra santificación ¿por qué la gracia santificante la llama Fernando Rielo mística procesión? porque el ser humano en el bautismo nace de nuevo es nueva criatura hay primero un nacimiento según la carne todos nacemos desde el punto de vista de nuestra generación de nuestros padres todos somos concebidos pero en el bautismo hay un nuevo nacimiento en el bautismo el ser humano es nueva criatura es hombre nuevo y ese hombre nuevo procede de las personas divinas que infunden en este ser humano el don de la fe que es un don transformador transforma la vieja criatura en nueva criatura transforma el hombre viejo en hombre nuevo por tanto si esta nueva criatura procede de la acción santificadora de las personas divinas en el bautismo el ser humano redimido por Cristo procede mística procesión de las personas divinas y además porque las personas divinas haciéndose presente en el espíritu humano proceden entre sí de tal manera que el espíritu santo atrae hacia nosotros al padre y al hijo y nos atrae a nosotros hacia el padre y al hijo esta atracción son procesiones son es vida vida que circula vida que procede vamos hacia Dios procedemos hacia Dios Dios viene hacia nosotros procede hacia nosotros las personas divinas en nuestro espíritu proceden de manera que imprimen en nosotros un carácter que es el carácter bautismal por el cual nos hacen suyos somos de las personas divinas todo esto es un gran potencial que hay que hacer actual Dios nos santifica en el bautismo pero eso tiene que plasmarse en una vida santa en una vida recta en una vida intachable que es la gracia actual estos son términos un poco más técnicos como decía antes más teológicos hay toda una teología de la gracia que pone calificativos habla de gracia habitual gracia actual gracia suficiente gracia sanante etcétera etcétera nosotros no no nos interesa ahora entrar en esta erudición pero si explicar que si la teología llama a la gracia santificante gracia habitual una pregunta que se hacen muchas veces los teólogos es y que es la gracia actual que tiene que ver la gracia actual con la gracia santificante o habitual habitual porque es continua es como un hábito que se instala en nuestro espíritu bueno Fernando Rielo dice la gracia actual es la misma gracia habitual pero hecha realidad actualizada puesta en acto si la gracia santificante en aquella imagen del embalse del pantano del embalse es un potencial así como tener un gran embalse con un gran caudal de agua es un potencial eléctrico y solamente hace falta instalar una turbina y hacer circular el agua por la turbina para que ese potencial hidrológico se convierta en energía actual eléctrica pues de la misma forma la gracia santificante gracia habitual que está en nuestro espíritu es un inmenso potencial que si se hace concreta en la vida real es gracia actual es actualización de un potencial por tanto la gracia actual no es sino la misma gracia santificante actualizada de manera que este es el punto de vista de Fernando Rielo para que se otorga la gracia actual para alcanzar la unión con las personas divinas lo que nos quiere decir Fernando Rielo es que la fe tiene como finalidad transformar nuestra vida unirnos a Dios ser con Dios una sola cosa ser con Dios un solo espíritu tener con Dios una sola vida que podamos llegar a decir como decía San Pablo para mí la vida es Cristo y todo lo que para mí constituía mi vida anterior lo considero basura en comparación con Cristo una vida de unión con Cristo una vida de amor de amistad de intimidad esa es la finalidad del don de la fe este don de la fe no se puede alcanzar sin un esfuerzo ético que en teología se llama ascética la ascética es esa ética que nos permite alcanzar la unión más alta de amor con Dios rápidamente lo que vamos a explicar ahora no es sino explicitación de lo que ya se ha dicho anteriormente hay tres leyes en el espíritu humano la ley de la inmanencia que nos permite permanecer en nosotros mismos nos permite tener un yo la de la trascendencia nos permite salir de nuestro yo nos permite conocer a los demás relacionarnos nos permite desarrollar una vida profesional familiar humana en general nos permite conocer aprender y la ley de la perfectibilidad gracias a la cual podemos hacer que nuestro yo sea perfecto es decir vivir adecuadamente nuestra inmanencia y nos permite salir de nosotros mismos también con dirección perfectiva hacia las personas divinas la inmanencia comporta una tendencia hacia mi mismo que puede tener formas anómalas por ejemplo el egoísmo es una forma anómala de la inmanencia toda actuación egoísta es una forma inadecuada de inmanencia por la ley de la trascendencia y de la perfectibilidad podemos corregir esta desviación de la ley de la inmanencia que es lo místico reducir esta desviación reducir esta degeneración que comporta el egoísmo respecto de nuestro yo la transverberación nos ayuda justamente a reducir el egoísmo de la inmanencia del yo ¿cómo lo hace? quita de nuestro yo el egoísmo el egoísmo es el específico del yo por tanto al desespecificar el yo esta egotización esta tendencia egotizadora queda reducida a su radical ¿qué son los típicos? según Fernando Rielo son las funciones del específico es decir si el específico del yo es ese ego con esa carga formal los típicos del yo son las distintas funciones que también tienen que ser corregidas por ejemplo un típico es el razonar las funciones psicosomáticas del ser humano son típicos del yo razonar la emoción las pasiones las tendencias la imaginación la memoria son típicos si el yo tiene que desespecificarse es decir si tenemos que ir reduciendo esa esa cierta tendencia egotizadora que hay en el yo también las funciones quedan afectadas por la egotización y tienen que destipificarse es decir hay que ir reduciendo esa tendencia egolátrica de las funciones para que queden abiertas a la acción de las personas divinas Fernando Rielo compara esto con un cono el yo tiende a cerrarse por la ley de la inmanencia con esa tendencia egotizadora cuando el yo se desespecifica y sus funciones o típicos se destipifican se abre como un cono a la acción de Dios que es lo que desespecifica y destipifica el don de la fe que es una energía por último ahora sí estamos en condiciones de responder a la paradoja del dolor y de la muerte como lo explica Fernando Rielo con ese pasaje del evangelio cuando Cristo crucificado dice exclama grita padre porque me has abandonado explicación da Fernando Rielo sin pretender que esta sea la única posible pero dentro de las posibles Fernando Rielo cree que esta explicación que él da es la más plausible cuando Cristo muere Cristo quiere resolver la paradoja del dolor esta paradoja vital este hecho que lastima al ser humano que le proporciona un sentimiento trágico de la vida que es la muerte y el dolor entonces Cristo pide al padre en la cruz que su muerte sea la última y su dolor sea el último que después de él ya no haya sufrimiento en la humanidad ni dolor ni muerte pero Cristo exclama padre porque me has abandonado que significa esta expresión Fernando Rielo propone lo siguiente que cuando Cristo pide que su dolor sea el último su pasión y su muerte sean las últimas los santos místicamente exclaman reclamando que ellos también tienen derecho a morir por el padre tienen derecho a participar de la pasión de Cristo por amor es decir tienen derecho a vivir el dolor del amor el amor comporta la capacidad de sufrir por aquel a quien amamos y los santos exigen al padre que ellos también puedan amar hasta el final puedan amar con la mayor prueba de amor que es dar la vida por aquel a quien amamos y entonces el padre pone esta súplica de Cristo en manos de los santos y entonces el padre da la razón a los santos aquellos que también quieren participar por amor de el dolor el sufrimiento y la muerte como la mayor prueba de donación a Dios aquel a quien amamos entonces la respuesta desde el don de la fe al problema racional del amor es que la muerte ha sido transformada en prueba de amor el dolor y el sufrimiento han sido transformados en dolor del amor en muerte de amor aquel que ama asume con generosidad el dolor como una forma de amar y una forma de donarse a los demás y a Dios nada más es muy difícil en una hora resumir un libro tan rico con una cierta dificultad Fernando Rielo es consciente de esta cierta dificultad pero estoy seguro de que con la lectura previa que ustedes han hecho con la con la guía didáctica de este libro de criterio de credibilidad y con la ayuda también de los profesores que están con ustedes creo que estamos en condiciones de comprender el mensaje de Fernando Rielo el mensaje final es que el don de la fe tenemos que vivirlo de una forma nueva que no podemos creer en Cristo simplemente porque hemos nacido en un país católico en una sociedad católica o porque fui bautizado desde pequeño o simplemente porque mis padres son religiosos o porque la iglesia me lo pide no tenemos que recrear en nosotros el don de la fe tenemos que recrear en nosotros ese encuentro con Cristo el Papa Benedicto XVI constantemente nos invita a que tengamos la convicción de que ser cristianos es experimentar en nosotros un encuentro personal con Cristo un amor a él una intimidad con Cristo una amistad personal con él este sería el resumen del criterio de credibilidad y esto es lo que Fernando Rielo quiere transmitirnos les agradezco muchísimo yo creo que ahora vamos a un turno de preguntas de forma tal que les paso a ustedes la palabra para que puedan plantearme las preguntas que crean oportunas muchas gracias ¿Qué es el libro de Criterio de Credibilidad? Para Fernando Rielo, Cristo es el mayor pensador, es el mayor poeta, es el mayor filósofo, es el mayor pedagogo, es el mayor psicólogo. Lo que sucede es que Cristo nació en una sociedad donde estas disciplinas no se conocían, no había universidades, no había ciencia. Los intelectuales de entonces eran los doctores de la ley. Entonces Cristo, desde pequeño, desde que tenía 12 años, los buscaba para hablar con ellos. Creo que ya hay alguna pregunta. Sí, en Guaranda van a formularnos una pregunta. Gracias. 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 Bueno, pasamos. Hay algún problema de conexión con Guaranda. Vamos a Quevedo. En Quevedo nos formulan la pregunta. Adelante, por favor. Buenos días, la pregunta es si Fernando Riello explica que Cristo es Dios Fernando Riello considera el unitarismo, o sea ser unitario o la versión católica que existe la Santa Trinidad ya bien, gracias por la pregunta primero tenemos que aceptar que Cristo es Dios porque la revelación de la Santísima Trinidad la hace el propio Cristo es decir, antes de Cristo no existe como revelación todavía al ser humano la Santísima Trinidad la Santísima Trinidad existe desde siempre pero no ha sido revelada todavía hasta el momento en que Cristo históricamente se presenta Cristo en el Evangelio es verdad que Él en ningún momento dice de forma explícita que Él es Dios pero Él dice que es el Hijo de Dios Él se pone a la altura de Dios porque manifiesta una familiaridad con Dios una intimidad con Dios que evidencian que Él está al mismo nivel de Yahvé entonces lo que nos revela Cristo es que Yahvé el Dios del Antiguo Testamento ese Dios de una religión monoteísta que creía en un solo Dios y una sola persona divina ese Yahvé es su Padre además nos revela que Él es el Hijo de Dios es persona divina por tanto nos revela una religión donde Dios es uno solo pero son dos personas y luego nos revela la existencia del Espíritu Santo nueva persona divina por tanto para poder acceder al conocimiento de la Santísima Trinidad tenemos que hacerlo a través de Cristo si no aceptamos que Cristo es verdadera persona divina que asume una naturaleza humana no podemos llegar al conocimiento de la Santísima Trinidad donde el Padre es el Padre de Cristo y el Espíritu Santo es nueva persona divina revelada por Cristo espero que con esto la pregunta quede resuelta nueva pregunta por favor desde Tena van a hacernos una pregunta adelante Tena muchísimas gracias una pregunta en la parte de esto del Domino Fidei y la validez del discurso teológico habla en la segunda parte dice para que sea creída esta afirmación el mismo debe infundir en nuestro espíritu un don divino la gracia de la fe consistente en una persuasión interior sobrenatural que tiene el significado de esa misma afirmación en esta partecita no sé eso es que me aclare un poquito cuando habla del don de la fe como algo sobrenatural algo que digamos así el término impone desde desde el ser absoluto pero cuando de pronto en la realidad que vivimos la razón que nos da hace que de pronto las acciones de de la gente que participa de esta de esta religión de pronto haya esas confusiones las formas de actuar hablemos de esto de los que tienen que llevar la palabra de Dios de pronto hoy por hoy en estos tiempos estamos viviendo esto de la de Aska por ejemplo que de pronto nos confunde y no sé si en ese momento la fe está perdiéndose o qué es lo que pasa muchas gracias gracias por la pregunta creo que es muy oportuna y actual el don de la fe es una energía que transforma al ser humano es una energía que lo ilumina es un gran potencial de todas maneras en el ser humano quedan a pesar de bautismo se perdona la culpa es decir con el bautismo ya no somos pecadores somos santos de manera que si un niño bautizado muere va directamente al cielo como santo pero en el bautismo no se borra la pena la pena son esas tendencias que en teología se llama la concupiscencia es esa tendencia cierta tendencia para el ser humano en el ser humano hay una división interior hay unas pasiones con una dinámica que desordenan al ser humano en su aspiración a la santidad las pasiones las envidias los celos el egoísmo la codicia la lujuria la avaricia la pereza son fuerzas psíquicas que están ahí moviéndose en el ser humano y que tienen un cierto peso en nuestra vida quien no tiene cierta pereza quien no siente en sí cierta envidia pues todos tenemos todos conocemos por experiencia estas pasiones que están dentro de nosotros entonces la vida del cristiano es una lucha eso significa ascesis la lucha para que con el don de la fe podamos ordenar nuestra vida pasional emocional instintiva es decir la fe no no es una fuerza determinista mecánica no es una fuerza absoluta el don de la fe es también un don finito abierto al infinito es una energía finita por tanto pero es una energía incrementativa se va incrementando cuando las personas divinas nos infunden la fe es un potencial que tiene que crecer tiene que incrementarse si yo con mi libertad no utilizo esa energía para poner orden en mi vida interior en mis pasiones en mis emociones en mis tendencias en mis impulsos porque soy un ser libre la fe no elimina mi libertad entonces a pesar de que he recibido ese don no lo pongo en práctica es decir el don de la fe no se convierte en gracia actual para incrementar mi unión con Dios y puede suceder que un cristiano mucho más un sacerdote pueda caer en conductas que no son no están a la altura de la gracia que ha recibido e incluso pues son delictivas de todas maneras yo anoto que en todo este asunto de la pederastia hay una gran fuerza mediática y hay ahí diríamos intereses que quieren convertir esto en una especie de bola inmensa de nieve y para desacreditar a la iglesia católica esto no significa negar el hecho que se da y la iglesia está interviniendo para que esto no se vuelva a repetir y para proteger siempre a las víctimas no sé si hay alguna otra pregunta desde Macas nos hacen una pregunta adelante Macas por favor buenos días yo desearía que nos hablara un poco sobre las teologías sobre todo cuántas teologías tiene el hielo y por qué otra también quisiera que nos hable sobre los cristianos como los llamaban antiguamente a ellos muchas gracias bien gracias bueno Fernando Rielo no es que él tenga una 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 teología él se mueve dentro del ámbito de la teología católica él tiene un pensamiento teológico que está de acuerdo con el magisterio y supeditado al magisterio de la iglesia Fernando Rielo era un apasionado por la filosofía por la teología por la metafísica pero también era un hombre enamorado del magisterio de la iglesia y él puso su pensamiento teológico al servicio del magisterio de la iglesia lo que sucede es que él cree que la teología mística es aquella teología que sirve de fundamento a las demás disciplinas teológicas a la teología dogmática a la teología bíblica a la teología pastoral es decir es la vivencia concreta de la fe lo que alimenta el pensamiento teológico católico si yo soy teólogo dogmático pero no vivo mi fe y esa vivencia es objeto de la teología mística pues no podría articular un discurso teológico adecuado los cristianos en un primer momento se llamaban los nazarenos el cristianismo en un primer momento se llamaba el camino los propios apóstoles se referían al cristianismo como el camino y es en Antioquía donde a los discípulos de Cristo se les empieza a dar el nombre de cristianos los cristianos hoy día estamos unidos por la persona de Cristo de manera que tenemos que superar en el diálogo ecuménico católicos protestantes evangélicos tenemos que superar esas diferencias históricas y unirnos como hermanos en una en el amor a Cristo Cristo nos hace hermanos y Cristo nos invita a dialogar como hermanos en lo que nos une y nos une en las sagradas escrituras nos une en un mismo bautismo nos une la persona de Cristo no sé si bueno desde Río Bamba tienen también una pregunta buenos días mi pregunta es cuando murió Jesús esta no fue aceptada como la última muerte quiere decir entonces que nosotros mismos hemos aceptado el dolor el dolor actual de la muerte y todas las tragedias que pasamos de no ser así cuál sería la explicación del dolor humano bueno hay muchas explicaciones que se han intentado dar desde la fe cristiana al dolor aquí lo que yo quisiera explicar es la explicación que da Fernando Rielo que no es que Fernando Rielo pretenda que esa sea la única pero sí que es original yo creo que Fernando Rielo aporta un elemento original muy sugerente de por qué la muerte de Cristo si Cristo nos redime en la muerte por qué después de la muerte de Cristo sigue habiendo dolor sufrimiento y muerte muerte con este sentido trágico porque la vida como muy bien dice el Papa Benedicto XVI en sus últimas homilías la vida humana no puede durar mil años ni dos mil pensemos eso sería horroroso ¿no? en qué condiciones corporales psicológicas llegaríamos no digo a los 500 años sino a los 200 años tiene que haber un tránsito de esta vida terrena a la vida celestial pero la muerte entendida con este sentido de tragedia de dolor de amargura de sufrimiento ¿por qué se produce después de Cristo si Cristo nos redime en la cruz si Cristo nos reconcilia con el Padre si Cristo nos santifica y nos justifica en la cruz por qué motivo sigue habiendo sufrimiento dolor y muerte bueno Fernando Rielo propone esta explicación todos sabemos que existe el el colegio de los santos ¿no? el colegio de los santos la comunión de los santos ¿qué significa? que hay una comunicación en la iglesia entre los santos los santos que están en el cielo con Dios están en comunión con él en comunión con nosotros y en comunión entre sí entonces hay una misteriosa comunicación en en esta comunión entre los santos cuando Cristo muere cuando Cristo nos justifica en la cruz dice Fernando Rielo que los santos a través de esta comunión hacen oír su voz místicamente de un modo misterioso hacen oír su voz ante el Padre cuando Cristo presenta al Padre la petición de que su muerte sea la última y su dolor sea el último los santos piden al Padre poder participar también ellos por amor de la pasión de Cristo poder ellos repetir el gesto redentor de Cristo de morir por amor por supuesto que el gesto de Cristo es perfecto Cristo la muerte de Cristo ya no necesita repetirse ni necesita que nadie la complemente Cristo en la cruz nos ha redimido de un modo perfecto ya no se faltan más muertes pero los santos piden poder ser copartícipes de la muerte de Cristo piden ser de alguna forma corredentores en esa redención perfecta que Cristo realiza en la cruz y según Fernando Rielo Dios da la razón a los santos y por tanto permite que haya muerte después de la muerte de Cristo pero con un sentido de mérito o sea ya la muerte después de Cristo la muerte del ser humano después de Cristo tiene un valor meritorio tiene un valor santificador que no tenía antes de la pasión y muerte de Cristo espero que se haya podido entender esto y Barra va a hacernos una pregunta escuchamos buenos días mi pregunta es acerca del bautismo en la que Fernando Rielo sabe recalcar que el bautismo en el momento del bautismo en sí cuando nosotros somos niños pero nos bautizamos y dice que nosotros abandonamos del hombre viejo quiere decir abandonamos del pecado si somos niños no le entiendo mucho esta parte como es que somos pecadores de niños por eso es que muchas veces se valen las otras iglesias las otras religiones en decir que los católicos estamos haciendo mal en bautizarnos de niños muchas gracias bien la gracia de Dios no tiene obstáculo de edad es decir Dios ama igual a un niño de recién nacido que un niño de un año de diez años que un adulto por tanto la gracia de Dios es para todos sin límite de edad ni de género ni de ideología ni de nacionalidad ni de raza es una gracia que tiene que renovar al hombre entero allí donde esté en las condiciones que esté por tanto no se puede privar a los niños de la gracia santificante ellos también son hijos de Dios y ellos también tienen que recibir la gracia santificante es verdad que el don de la fe requiere en el adulto la libre aceptación de este don una aceptación que no puede tener un niño de un mes o de dos meses o de tres meses eso no es ningún problema porque así como un padre da bienes a sus hijos sin pedirle su opinión pongo un ejemplo si yo tengo un hijo lo llevo a la escuela porque pienso que la escuela es un bien para mi hijo le transmito unos valores que pienso que son unos valores correctos la educación el respeto a los demás la generosidad la amistad la honradez es decir transmito a mi hijo todos los bienes que puedo sin que todavía mi hijo pueda decidir pero en virtud de mi amor paterno yo le entrego lo mejor a mi hijo y ya cuando mi hijo sea adulto él podrá decidir y podrá tomar una postura frente a todos los valores y toda la riqueza ética moral espiritual que yo le he entregado si entregamos a nuestros hijos cosas buenas sin pedirle su opinión con mucha mayor razón entregamos el mayor bien que es el don de la fe el don de la fe es el bien supremo que puede recibir el hombre yo se lo entrego a mi hijo en virtud de mi fe y la fe que no puede el acto de aceptación de la fe que el niño no puede poner lo ponen los padres y lo ponen los padrinos luego hay un sacramento que se llama el sacramento de la confirmación que cuando ya la persona tiene uso de razón y ya puede tomar una decisión plenamente racional y responsable en la confirmación el cristiano confirma su bautismo de manera que no hay ningún problema no hay ningún obstáculo para que el bautismo se otorgue a los niños necesitan también los niños ser transformados y Cristo nos ponía a los niños como ejemplo y también él decía dejen que los niños vengan a mí si el don máximo que Cristo nos entrega es la gracia santificante tenemos que dejar que los niños reciban también la gracia santificante y educarlos de manera que la confirmen con un nuevo sacramento que es el sacramento de la confirmación de la confirmación que el Pacino no se dé el como ejemplo no se quede la confirmación por la confirmación de la confirmación